Ya está con nosotros Santiago Gómez, con toda la información política, el análisis. Hoy, un día tenso, probablemente para todas las autoridades en nuestro país. ¿Cómo estás? Hola Lore, día 224 del gobierno de Dina Boluarte. Siete meses y 12 días en el poder, una jornada que si quieres podemos hacer un balance de lo que hemos tenido hasta el mediodía. Con Latina se han ido informando de cómo amaneció la ciudad. Y ahora estamos mostrándote, si quieres, uno de los momentos más nutridos de marchantes en calles. De todas maneras, la expectativa podría ser que, luego del término de la jornada laboral, puedan sumarse más personas en estos dos puntos de concentración. Sobre todo Plaza San Martín y también Plaza 2 de Mayo. ¿Quiénes están? ¿Quiénes son los que están presentes en Plaza San Martín y Plaza 2 de Mayo? Sobre todo en Plaza San Martín está el CONULP. Este, si quieres, Comité Nacional Unificado de Lucha por el Perú, si quieres te decía, el bloque más castillista. El bloque que dentro de sus reclamos está pidiendo liberar a los detenidos después del golpe de Castillo. Sí, Bessi Libertad, alguna pancarta, Pedro Castillo. El mismo grupo que apoyaba mucho las movilizaciones de Pedro Castillo, punto de encuentro Plaza San Martín, siempre había un grupo político agora también. Bueno, esa, digamos, esa masa se concentra allí, no es una masa numerosa de momento. Y desde la central sindical de trabajadores, la CGTP, convocaron a, por lo menos, sus agremiados, a las personas que estaban simpatizando con su agenda, a la Plaza 2 de Mayo, esas son, si quieres, las dos movilizaciones. Pero, ¿cómo amaneció la ciudad? El transporte de los trabajadores se realizó con normalidad. La situación en escuelas, colegio, el ingreso presencial a centros educativos también se realizó con normalidad. Entonces, lo que has tenido, si quieres, es una primera mitad del día sin una afectación real al traslado a la movilidad de los ciudadanos, sobre todo hasta esta hora. Yo creo que esa es un poco, era un poco la idea, porque, por supuesto, nunca tenemos que renunciar a nuestro derecho a levantar la voz, a decir aquello que nos molesta, aquello que nos incomoda, aquello que nos indigna, aquello que nos frustra. El problema pasa cuando esa voz no es una voz, sino más bien es una piedra, es fuego, es toma de aeropuertos, es allí donde se transforma el ambiente y ya no estamos hablando de una protesta legítima, sino estamos hablando de otro tipo de situaciones. Ahora, esa característica que marcó, si quieres, la protesta de diciembre y enero en el tránsito del gobierno de Pedro Castillo a Dina Boluarte, esa característica de protesta violenta, toma de aeropuertos, toma de activos estratégicos del Estado, no la tienes en este momento. Si quieres ir a las regiones, dejamos Lima y hacemos un balance de lo que ha ocurrido en las regiones del país. Probablemente la región Arequipa es la que más marchantes ha convocado por el centro de la ciudad. Se reporta algún problema en un acceso a la zona turística del Cañón del Colca, pero Arequipa termina siendo el espacio que mayor gente ha concentrado, sin ser esto muy numeroso. Ahora, lo que tienes es Arequipa con esta presencia, pero en Puno, por ejemplo. Por ejemplo, clases escolares con normalidad, digamos, actividad escolar con normalidad, transporte con normalidad. Tienes vías bloqueadas, una vía en Acora que ya nos contaba nuestra compañera haciendo el reporte de su tran. Pero mira, Puno, barrio chino, el corredor agroexportador de Ica. Virú. Las zonas más violentas de la vez pasada, hoy lucen con relativa calma. Y eso es lo importante. Justamente tenemos imágenes del dron de Latina. Vamos a mostrarles en estos momentos por dónde está sobrevolando nuestro dron. Estamos en el centro de Lima, esa es la avenida Bancai, si no me equivoco. Exacto. La avenida Bancai cruce con Nicolás de Piérola. Lo que te está mostrando es una circulación, si quieres, un poco rala de vehículos, pero no presencia de marchantes en esa importante arteria del centro de Lima. Desde la mañana, la estrategia de las rejas parece haber funcionado. ¿Por qué? Porque no solo vimos a los alcaldes sacando la carta de la intangibilidad del centro histórico, sino desde muy temprano en la mañana rejas. Ahí vemos la plaza San Martín. Si se dan cuenta, claro, ya hizo la torre, se encuentra del lado con Nicolás de Piérola, que es a donde desemboca y llegas por un lado a la plaza San Martín, que el otro lado es Lampa. Perdón, Giron de la Unión. Giron de la Unión. Pero ahí estamos viendo que es ya en la pista, es donde por un lado, ¿no? Por ese lado es donde se han concentrado mayor cantidad de manifestantes. Y la policía lo que está haciendo es cercar el perímetro de la plaza en sí misma. Exacto. Ocupa la pista. Si quieres, la real dimensión, el tron te ayuda a tener una real dimensión de cuántas personas se están reuniendo, están marchando en la plaza San Martín, ¿no? En la mañana se consultaba a los comerciantes, que muchos decidieron abrir sin ningún problema los negocios, sobre todo servicios de alimentos, restaurantes, bares, en la plaza San Martín. Y sí tenían la previsión de trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde, Lore. Quizá también en el entendido de que para la tarde-noche pueda llegar más gente que salga de los trabajos y decida sumarse a la protección. Claro, porque se entendía y se generaba toda una polémica en Twitter. La gente decía, no hay que marchar porque la gente tiene que trabajar. Y decían, ¿acaso la gente tiene que ir en horario laboral? Cuando la gente decía, la gente tiene que trabajar, no estaba pensado en a qué hora vas a ir a la marcha, sino en el fondo del asunto, de todos aquellos comercios que no pueden abrir, de todas aquellas personas que viven del día a día y que no van a poder recibir ganancias, de todos aquellos que operan servicios con la actividad turística y que se ven afectados y se bloquean vías, si no se dan viajes, si no van a sus restaurantes. A eso apuntaba el tema de hay que trabajar. Exacto. Lore, hay una información interesante que se confirmó esta mañana desde la región policial Lima. Y ojo, la dispersión, si quieres, la falta que se hace evidente de unidad entre los grupos que reclaman, que convocan a la protesta, terminó traduciéndose en no haber tramitado un permiso ante el Ministerio del Interior para poder tener una ruta de desplazamiento. Muchas marchas que hemos visto con anterioridad tenían este permiso, tramitaban, digamos, un permiso especial de marcha para poder definir una ruta en que la policía acompañe a los marchantes. Eso no ocurrió esta vez y así lo confirmó el jefe de la región policial, el general Roger Pérez, que dijo eso, pero también habló del armamento que va a llevar la policía. No letal, por supuesto, como tenía que ser en este caso. Vamos a escuchar al general. No hay ningún permiso del gobierno interior y como no hay permiso, tampoco existen rutas de desplazamiento. Armas de fuego no se lleva para este tipo de casos. No se lleva, está totalmente vedado para estos casos. No hay arma de fuego. Lo único que podemos llevar aquí son escopetas, las de lanzagases, que son para lanzar postas de goma, en el peor de los casos, o material lacrimógeno. Esa declaración la daba, perdón, Lore, el jefe de la región policial cerca de las 8 de la mañana, digamos, cuando en la Plaza San Martín todavía no había marchantes. Claro, pero tenemos que entender también que no siempre se sacan permisos para hacer movilizaciones. En realidad, la Constitución defiende el derecho a la protesta porque a veces se dan convocatorias espontáneas, como por ejemplo cuando se dio el indulto a Alberto Fujimori. Recordarás que inmediatamente la gente salió y se juntó en la Plaza San Martín, donde suele ser el punto de concentración, Plaza Dos de Mayo, Plaza San Martín, suelen ser los puntos tradicionales. Eso no anula el derecho de la gente a concentrarse y movilizarse. Sí hace que la policía no te resguarde con la anticipación debida toda la ruta que de alguna manera vas a seguir. Sí, o sea, de alguna manera no determina el éxito de la marcha tener un permiso o no. Eso está clarísimo. Pero cuando tienes un permiso, tienes un punto de concentración y una hora de inicio de la protesta. Y si quieres puedes llegar a un término de la ruta y desarrollar alguna actividad política de mitin. Pero esta situación no ha sido así y te decía, también te habla de la característica de esta protesta. Una protesta dispersa, sin rostros visibles y sin alguna institución, asociación, grupo o gremio que se haya decidido en tramitar un permiso para, si quieres convocar a más gente, me parece que le está jugando en contra a la protesta hasta esta hora del día, no haber definido una ruta con claridad o cómo van a ser los desplazamientos en la ciudad. Hablando de rostros visibles, sabemos que, por lo menos en las redes sociales, un montón de líderes políticos, congresistas, han dicho que se van a unir a la protesta. ¿Cómo lo va a tomar la gente? Porque en el caso de los congresistas sabemos que hay muchísimo rechazo. Los líderes políticos tampoco es que van con sus bancadas fuertemente armadas o sus partidos políticos inscritos. Entonces, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar justamente con la respuesta de Santiago. ¿Cómo leemos si algún político podría capitalizar lo que hoy se vive en nuestro país? Hacemos una pausa y regresamos.